Yeah Que onda Pues esta es una rolita romantica Para una jaenita en especial Ya sabes Smokey Besos mija Pa que guaches Con amor Ah Porque eres todo mi mundo Porque eres todo mi ser Porque eres mi mundo entero Eres mi Vivir Porque tu me Iluminaste Felicidad Siempre yo Te voy a amar Aunque te voy a Dejar Yeah Quiero que tu sepas que me siento En el cielo Volando en las nubes Tu eres mi amor eterno Porque Te voy a amar Y así Y así Juntos los dos Dos Juramos Todo el amor Porque Porque Tu eres mi Mundo Mi luz Mi corazón Porque Porque eres todo mi mundo Porque eres todo mi ser Porque eres mi mundo entero Eres mi Baby Baby Y Y hoy Estaba pensando en cada momento Y cada recuerdo que ha tenido mi vida Y me di cuenta que en cada pensamiento Tan solo estás tu Hoy Hoy no tengo palabras exactas para Agradecerte Agradecerte todo este amor que me ha hecho sentir Nada más que a decir que Te amo Porque Porque eres todo mi mundo Porque eres todo mi ser Porque eres mi mundo entero Eres mi Baby Porque tu me iluminaste Felicidad Siempre yo Te voy a dar Nunca te voy a dejar Yeah Yeah